¿Tomamos el tren y un autobús? ¿Cómo soporta la gente este tormento? Bienvenido a la vida real, Kanat. Este es un lugar demasiado lindo. Tiene un ambiente encantador. Apúrate, vinimos a hacer tarea, no de paseo turístico. Esta es una escuela. Quienes la encuentran en internet suelen confundirla con una iglesia. La iglesia roja. Desde la perspectiva de un ave, su forma parece un águila. Y de hecho, todo este granito rojo fue traído de Marsella. Con tejas rojas y ladrillos. ¿De dónde fueron traídos? Marsella. Marsella. ¿Qué haces? Pues, tenemos que probar que vinimos, ¿no? Muy bien, sigamos. Ven. ¿No tienes hambre? Yo sí. Vi un restaurante por aquí que es demasiado bello para estar en los libros. ¿Qué me dices? Tenemos que terminar la tarea, vamos. Vamos. ¡Suscríbete! Ben? ¡Suscríbete! 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 Están muy bien juntos. Son una pareja muy linda. Gracias, nunca había tenido tanto dinero. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Juguetes? ¿O una nueva guitarra o algo? Le compraré algo a mi papá por su cumpleaños. ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¿Qué nos parece? ¡Suscríbete! 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 Nos queda un lugar más. Vayamos ya. Ok. Nos queda un lugar más. Vayamos ya. Qué bello y sereno se ve desde afuera, ¿verdad? No es así por dentro. ¿Por qué me ves así? Estoy tratando de ver qué hay dentro de ti. Yo me pregunto lo mismo de ti. ¿Soy lo que ves? Si quieres conocer al verdadero Kanat, ven esta noche. ¿Pasó algo? No. No es nada. ¿Volvemos o damos otra vuelta? Eh, regresemos, por favor. Ya terminamos la tarea. Vámonos. ¿Podemos volver? ¿Hazal? ¿Hazal? ¿Estás bien? ¿Podemos hablar luego? Cuando me calme un poco, por favor. Ven. Mamá, Hazal es mi amiga de la escuela. Hola, soy Nese. Disculpe que haya venido de repente a causarle molestias. De ninguna manera. De ninguna manera. Ven, dame tu bolso. Mamá, Hazal se va a quedar un tiempo. ¿Está bien? No, debo irme. Disculpe. Creo que Kim tiene planes para esta noche. Pues que salga. Tú te puedes quedar y cenar algo. ¿Tienes hambre? En la nevera hay comida. Podemos preparar algo. Ahora voy a llevar tus maletas adentro y tú puedes sentarte y descansar. ¿Ok? Ven, cariño. Kim, en verdad, muchas gracias. Es un placer. Es un placer.